Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estoy de aquí con vosotros de nuevo, sí, hacía mucho tiempo, no, hacemos vídeos casi todos los días, o sea, bueno, no, dos, tres veces por semana, no pasa nada, no, no pasa nada, bueno, hoy vamos a hacer un juego con monedas, para ello voy a coger una moneda de 5 céntimos, y si quieres ver el efecto, solo tienes primero que suscribirte, suscribirte aquí abajo, y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, sí, sí, todas las notificaciones, si me quieres mandar un mail también, te lo dejo aquí, ferris.producciones.gmail.com, o te metes en nuestra página web, y es ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com, sí, lo sé, es un poquito largo, pero es que me gusta que sea largo, para qué, para que no se meta gente que no tiene que meterse, y ya está, bueno, no me voy a enrollar, más, y primero, fábricate una varita, no, realmente no te va a hacer falta, pero bueno, te lo dejo aquí, para que te la fabriques ya, no, ahora no, luego, luego das para atrás el vídeo, le pulsas aquí, y te haces una varita, que es muy chula, y bueno, vamos a, no me voy a enrollar más, es que me encanta enrollarme, sé cómo lo hago, pero me encanta enrollarme, voy a enrollarme, magia con monedas, primero el efecto, y después, te revelo cómo hacerlo, ¡hasta ahora! Ya estoy de nuevo aquí, magia con monedas, ¿vale? Pues bueno, vamos a necesitar, pues, una moneda de 5 céntimos, vamos a hacer el traspaso de la moneda a través de la mano, comenzamos. Ostras, ¿y esto cómo ha pasado? Espérate que voy a ver si consigo hacer que vuelva a su sitio. ¡Qué difícil es esto! Sorprendente, ¿verdad? Si quieres aprender cómo hacerlo, un momentito, y te explico cómo. ¡Hasta ahora! La revelación del efecto anterior, vamos a listar una moneda de 5 céntimos por el peso, y os explico cómo va. Primero, en lo que estamos hablando con nuestro público, nos movemos bastante las manos, y le vamos a meter un lengüetazo a la mano derecha, en mi caso. Algo rápido, estás hablando de... Sigues hablando, antes de que se seque la saliva, y con estos 3 dedos, o sea, el corazón, índice y pulgar, vamos a introducir la moneda dentro de la mano. Cerramos la mano, hacemos como que estamos apretando fuerte, y lo que realmente estamos haciendo, así que se vea, es sacar la moneda pegada a la mano, al dorso de la mano, la arrastramos con el pulgar, y la dejamos ahí pegada. Y seguimos haciendo, el pulgar realmente no se ve, esto hay que hacerlo de frente porque lleva ángulos, de modo que sacamos los dedos, y ha desaparecido, pero la tenemos aquí. El efecto contrario es, con estos dos dedos, metemos aquí, volvemos a cerrar, y con el pulgar, cogemos la moneda, la recuperamos, arrastrándola, la metemos otra vez dentro de la mano, seguimos haciendo como que estamos apretando, y abrimos la mano ya con la moneda cogida. Sacamos la moneda, y el efecto está hecho. Si os ha gustado este efecto, ya sabéis, suscribiros, y darnos un like, la suscripción aquí abajo, y sobre todo activar la campanita para que estéis informados de toda la cantidad de cursos que vamos haciendo. ¿Has visto ya el de papiroflexia? No, te lo dejo aquí, aquí, por aquí, ahí le puedes ver, y hacer un montón de cosas. Y bueno, poco más que comentar, que si queréis mandarnos un mail, ya sabéis, ferris.producciones.gmail.com, de verdad se me lengua la traba, o visitar nuestra página web, ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com, y que, sobre todo, comentar, comentar todo lo que queráis, compartir con todos vuestros amigos en todas las redes sociales que podáis, porque tenemos que crecer mucho, mucho no, muchísimo, porque queremos llevar la magia a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque si lo sabemos todo, ya lo hemos fastidiado. A quien le guste la magia, que aprenda. Aquí tenéis el curso de magia desde cero. Que sí, que hacemos magia, mira, lo tienes aquí, el curso de magia. Todo lo que vamos haciendo, ahí, tenéis una lista fantástica y maravillosa. Y si quieres ver algún espectáculo mío, os dejo el canal aquí también. Ahí tenéis el canal de Ferris el Mago. Y poco más que decir, nuestro like que no se te olvide, y ya está, y que comentéis todo lo que queráis. Comentar todo, podéis llamarme guapo, tirarme flores, o cosas así. No, comentar, si tenéis alguna duda también, ya sabéis, al correo electrónico, y os respondo a todos los que me mandéis algo. Poco más que contar, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Odana, o Ferris el Mago, y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!